Cómo mi cabello se ve así de largo y abundante con sólo un ingrediente súper económico y natural. Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Mi nombre es Miriam, por si no me conoces y me dedico sobre todo a hacer vídeos sobre cuidado capilar, que es algo que me apasiona, y te invito a que te suscribas a mi canal. ¿Qué es la menta? Y hasta que no la probara y viera su real beneficio, no quería enseñárosla y recomendarosla. Y sólo os adelanto que me gusta más que el romero y que la cola de caballo. La menta es algo increíble, que he notado. Cambios súper rápidos. La menta es una hierba aromática presente en la zona mediterránea y en Asia Central. Y es muy utilizada en productos relacionados con la estética y la cosmética, gracias a su infinidad de propiedades beneficiosas tanto para el cabello como para la piel. De hecho, sus características hacen que sea el ingrediente perfecto para el cuidado del cabello y potenciar el crecimiento de una manera natural y saludable. Una pasada. Para que el cabello crezca rápido y bien nutrido, es necesario que nuestro cuero cabelludo esté bien irrigado, para que lleguen hasta los folículos pilosos todos los nutrientes necesarios a través de la sangre. Como la menta tiene propiedades que activan el riego sanguíneo, aplicarla en esta zona de nuestro cuerpo provoca que aumente la irrigación sanguínea en todo nuestro cuero cabelludo, favoreciendo el crecimiento de una melena fuerte, flexible y bonita. Otro factor para que tu cabello crezca rápido y sano es que no haya ningún tipo de hongo ni bacteria presente en él. La menta tiene propiedades antisépticas que te ayudarán a mantener alejados de tu melena a estos organismos. Otros beneficios que también tiene la menta en nuestro cabello es la reducción de la aparición de la caspa, ya que disminuye la descamación del cuero cabelludo. Además, si tienes un exceso de grasa en tu cabello, o sea, un cabello que sea muy graso, también te va a ayudar con la regulación de la producción de sebo de tu cuero cabelludo. Puedes incorporar la menta al cuidado de tu cabello de manera rutinaria y de este modo usarla para que tu cabello crezca de estas dos formas que te voy a decir ahora. Lo que más me sorprende es que está científicamente demostrado que es más efectivo que el romero, que el aceite de jojoba y que el minoxidil. Que el minoxidil es un medicamento que se usa para personas que tienen alopecia. Es increíble. Otro de sus beneficios también es que es antiinflamatoria y que mejora la fase anágena, que es la fase del crecimiento del cabello. La primera forma en la que puedes utilizar la menta es haciendo una infusión de menta, un agua de menta o un tónico de menta, como quieras llamarlo. Te ayudará a que tu melena crezca de forma súper rápida y saludable. Y puedes aplicarlo tres veces en el cuero cabelludo a la semana. La menta puedes encontrarla en cualquier supermercado o en fruterías, porque tiene que ser menta fresca. Y a continuación os voy a añadir unos clics de cómo preparo yo mi tónico de hojas de menta, ya que me toca ya hacerlo de nuevo. Bueno, pues aquí me veis con mis hojitas de menta fresca. De ese puñado voy a utilizar como la mitad de la cantidad. Y la vamos a lavar muy bien. Después vas a coger una ollita así pequeñita y la vas a colocar en el fuego. Vas a añadir las hojitas, agua que cubra y vas a poner el fuego alto hasta que rompa a hervir. Una vez haya empezado a hervir, lo vas a dejar solo cinco minutos hasta que coja este colorcito de aquí. Luego vas a apagar el fuego y lo vas a retirar para que se enfríe. Vas a coger tu botella atomizadora y un colador y vamos a pasar a colar todo el agua de menta dentro de la botella. Y ya tendríamos lista nuestro tónico de agua de menta. Otra de las formas de utilizar la menta es comprar un aceite de menta. Pero tiene que ser lo más natural posible. Te recomiendo que lo compres en herbolarios. Y debes tener cuidado ya que el aceite de menta es muy fuerte. Y siempre debes usarlo diluido. Puedes usar el aceite de menta de estas dos formas. La primera es escoger otro aceite que sea más suavecito, como el de argán o el de aguacate. Y echar de tres a cinco botas del aceitito de menta dentro del otro aceite más suave y moverlo. Este podrás utilizarlo aplicándolo en tu cuero cabelludo. Te abres por secciones tu cuero cabelludo, te lo aplicas y luego te masajeas con las yemas de los dedos. Y después con tu masajeador, que si no tienes los hay muy económicos en chin. Y también puedes aprovechar y ponértelo en todo medios y puntas para que te nutra bien el cabello y te dé este brillo. Lo dejas actuar mínimo de una a tres horas y después lavas tu cabello como normalmente. Y la otra forma que te voy a enseñar, que esta me gusta muchísimo porque lo veo súper práctico, es echar diez gotitas del aceite de menta a tu shampoo. En tu shampoo favorito, en el que suelas utilizar siempre, las pones dentro del shampoo, lo mueves muy bien y así vas a incorporar los beneficios de la menta a tu shampoo. Pero también te digo que lo uses cada dos o tres días, nunca a diario. Y nada mis chicas, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, que probéis este tónico, que probéis la menta porque ya os digo que os va a encantar. Yo estoy obsesionada con la menta y de verdad que si googleáis y buscáis más información, vais a quedar flipando. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, no olvides dejarme tu like. Eso me ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube me muestre. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!